Hola, estamos aquí en el aeropuerto de Lima, ya hemos llegado después de un retraso de 8 horas con Daniel Alveró, un diabético en el Dakar. Daniel, ¿qué esperamos de este Dakar? ¿Cómo lo aportamos? Bueno, pues nosotros ya hemos ganado. Estar aquí nos ha costado 4 años, ha sido un largo trabajo y nosotros estar en el podio de Lima el día 6 para nosotros ya es un triunfo. Y a partir de ahí, por cada etapa que terminemos, lo vamos a celebrar por todo lo grande. Oye, Daniel, ¿cómo se gestiona el inconveniente que tú tienes con la diabetes? ¿Cómo lo gestionas día a día? Sí, es un poco complejo porque ahora, por ejemplo, estos dos o tres primeros días, con el cambio de horario es un poco complicado porque hay que ajustar la insulina basal, que es la que nos ponemos por la noche. Claro, este cambio de 6 horas es un poco complicado para adaptar los horarios con la insulina. A partir de aquí, ya cuando arranque la carrera, llevo un medidor de gluposa continuo, que llevo un parche aquí instalado en el cuerpo, llevo aquí un medidor de gluposa continuo, el cual en el móvil y en la moto, en la pantalla de la moto, me indica siempre y en cada momento cómo tengo la glucemia. Con un doble camera que llevo en la espada, todos los pilotos llevan 2 litros de agua. Yo llevo 4 litros de agua. Entonces, pues voy viviendo o de agua o de un brebaje que me preparo yo. ¿Sabes que si ves nuestros camiones por ahí y necesitas, no tienes más que levantar la mano? Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos, y vosotros igual. Ya lo sabemos. Nunca sabes dónde puede venir la ayuda. Seguimos, chicos. Venga, casi insulina que no falte. Venga, casi insulina.